¿Cómo les va? Buenas tardes. Exactamente nuevamente nos hemos trasladado hasta este lugar. Es el lugar preciso en donde encayó Ibaró, por cierto, el Ocean Breeze, la nave con gluten y trigo que tiene como carga granel, así como también más de mil toneladas métricas de petróleo y también líquidos oleosos. Esta es la mayor problemática que se presentaría, producto de que las condiciones climatológicas no estarían aportando o ayudando a poder hacer el desembarco justamente de estos líquidos, que son la mayor preocupación para las autoridades en virtud de la posibilidad de que pueda registrarse algún tipo de derrame, que obviamente sería catastrófico para la fauna y, por cierto, las especies acá en el sector de la playa de Yoyío. Por cierto, decíamos y hablábamos de las condiciones meteorológicas, ustedes pueden observar, obviamente, cómo la alta marea ya está haciéndose presente en nuestro litoral central, situación que obviamente está siendo evaluada por la Armada de Chile y que obviamente va a significar el poder establecer la planificación certera de poder lograr, primero que nada, el desembarco del petróleo, así como también lograr en las próximas semanas, ojalá, sacar a flote esta nave a alta mar. Conversamos con Felipe Berrios, teniente de la Armada, el encargado de Relaciones Públicas y estas son sus palabras. Bueno, el día domingo se embarcaron personal de la empresa Salvataje, acompañado por inspectores de la autoridad marítima local, para evaluar las condiciones reales de la nave, tanto por su exterior como en el interior. La nave no presenta filtraciones de fluidos oleosos, eso es muy positivo, el buque se encuentra en buenas condiciones, en este momento se encuentra operando con generador con poder de a bordo, tema fundamental para poder bombear hacia afuera el combustible que tiene en su interior. El buque tiene aproximadamente 1.039 toneladas métricas de IFO 380, que es el combustible que ocupa el buque para su propulsión, más 39,5 toneladas métricas de diésel, que es el combustible que ocupa la maquinaria auxiliar principalmente. A esto se suma entonces la carga que está relacionada con gluten y trigo, ¿no? Exactamente, gluten y trigo en una cantidad de 36.000 toneladas. Un aviso de marejadas que parte el día de hoy y que va a tener su PIC el día miércoles, y el día miércoles también viene un frente de mal tiempo que va a afectar al liderazgo central. Esto obviamente retrasa las maniobras con el objeto de poder extraer, primero que nada, el tema más importante que es el petróleo. Claro, efectivamente las condiciones meteorológicas son primordiales para la ejecución de todo tipo de salvataje. Pero lo importante es que se está trabajando en forma profesional y precisa para poder hacer un buen salvataje sin tener que tomar mayores riesgos. Y eso es lo que en este caso la Autoridad Marítima busca con la fiscalización a la empresa que está con el control del salvataje. Noticias positivas y noticias negativas. Lo positivo es que no presenta ningún tipo de fisura, no hay ningún tipo de riesgo por el momento al interior de la nave. Sin embargo, la condición meteorológica para las próximas horas, que está relacionada con un frente de mal tiempo, y sumado a ello, las marejadas podrían entonces retrasar todo lo que significa el retiro del petróleo, que es la prioridad número uno para la Gobernación Marítima de San Antonio y para las autoridades locales. Es la información del momento, por cierto, que vamos a estar ampliando más adelante lo que acontezca con el Ocean Breeze acá en la playa de Yoyeo. Buenas tardes. Buenas tardes.